No me han miedo los límites. Mi único objetivo en la vida es seguir bailando, seguir siendo feliz, teniendo salud y pudiendo vivir de la danza, que es lo que más amo. Me llamo Yulia, vivo en Madrid y me encanta bailar. Creo que una de mis mayores motivaciones, tanto en la danza como en la vida, es intentar hacer las cosas de corazón y siempre con buena energía y con buena vibra. Y yo creo que desde bien pequeña siempre he sentido que la danza era como algo que estaba ya dentro de mí, que tenía que ser así, estaba destinada a ser bailarina. Cuando me fui haciendo mayor, la danza se volvió como algo más serio y yo me lo tomaba como un trabajo realmente, o sea, entrenaba todos los días, todas las tardes salía del colegio y yo me iba a entrenar. En mi cabeza no cabía la opción de irme por ahí con mis amigos, era la opción de, tengo que entrenar, porque cada día tengo que ser mejor, tengo que mejorar, tengo que evolucionar, porque es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces tengo que invertirle las máximas horas posibles. En mi casa a lo mejor las cosas no eran como una familia normal, no era una familia común, entonces mi adolescencia y mi niñez sí ha sido un poco difícil o complicada y el baile era como mi medicina para alejarme de eso, al menos por unas horas, y eso me hacía estar bien. Y pues creo que gracias a la danza he podido ser feliz en muchos momentos que a lo mejor no lo hubiera sido y eso hace que para mí sea un amor para siempre. Para mí la danza me evade del mundo, ya sea una mala situación, un mal momento, un mal día, una época mala, entonces eso me sana por dentro y me hace feliz y cuando estoy bailando estoy feliz porque no pienso en nada. Mi día a día es un caos y siempre es diferente. Puedo decir que no tengo una rutina diaria quizás como todo el mundo porque mis trabajos siempre son como esporádicos. Los bailarines vivimos un poco al día y al mes que viene, pero no tenemos una rutina fija. Entonces, como tengo muchas cosas, como que es muy caótico, pero yo intento ser muy organizada e intentar hacerlo todo bien. Siempre digo que hay dos personas, la Julia del día a día y la Julia bailarina, la que se suba a un escenario y no piensa en nada y se transforma. De hecho, mucha gente me lo dice. Como que mi aura y mi energía es completamente diferente. Me cambia la expresión y me siento como súper segura. No hay límites para mí. En cambio, la Julia persona normal de la calle, pues es más vergonzosa o quizás no se siente tan segura de sí misma. Que sí siento seguridad, pero bailando es como que no hay límites.